El nuevo Volvo XC90 2020 llega preparado para conquistar el segmento de los SUV más lujosos con nuevos motores con tecnología 1000 Hybrid y un diseño renovado para ponerlo al día. El XC90 es el SUV grande de 7 asientos de Volvo y el buque insignia de la marca. Fue el primer automóvil al ser lanzado en la arquitectura de producto escalable SPA, la plataforma de producto modular avanzada de Volvo que sustenta a todos los automóviles Volvo en las series 90 y 60. Lleva la cara orgullosa y segura del lenguaje de diseño de Volvo junto con las características clave que incluyen el icónico diseño de los faros LED Thor Hammer y el uso expresivo de la marca de la palabra Volvo en la parte posterior. Los cambios de estilo se centran en los detalles con nuevos diseños de rejilla y paragolpes delanteros inferiores. Las tomas de aire también tienen un aspecto nuevo y se ha introducido nuevos diseños de llantas de aleación. Todas las versiones XC90 ahora también vienen con rieles de techo integrados y tubos de escape integrados dobles de serie. En el interior, la cabina del XC90 ofrece un ambiente tranquilo y equilibrado con una combinación de materiales de alta gama como madera, cristal y metal en un sofisticado diseño escandinavo. El XC90 se puede pedir con una variedad de configuraciones de asientos diferentes, desde la variante XLEN ultra lujosa de 4 asientos o el SUV familiar de 7 plazas hasta una nueva configuración en 6 asientos. Los nuevos materiales interiores que incluyen una mezcla de lana ofrecen más opciones de personalización. Todos los nuevos Volvos están conectados gracias al sistema de conectividad e infoentretenimiento de Volvo llamado Sensus. Ofrece una interfaz de pantalla táctil intuitiva que combina funciones del automóvil, navegación, servicios conectados y aplicaciones de entretenimiento en el automóvil como Spotify, Pandora, Baidu o TuneIn. La pantalla táctil en formato vertical permite un acceso fácil y rápido a una gran cantidad de funciones y características como la integración de teléfonos inteligentes con Apple CarPlay o Android Auto. El XC90 está propulsado por trenes motrices Drive E de Volvo, que incluyen gasolina, diésel y el T8 Twin Engine, un híbrido enchufable de gasolina acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. El T8 Twin Engine ofrece todos los beneficios de un motor de gasolina de alto rendimiento y bajas emisiones con un motor eléctrico que entrega potencia bajo demanda con emisiones ultra bajas de CO2, más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica pura y una potencia combinada de alrededor de 410 caballos. Esto hace que el XC90 T8 Twin Engine sea uno de los SUV Premium de 7 plazas más eficientes y potentes del mercado. Totalmente nuevo es el tren motriz diésel de 48 voltios Mild Hybrid, designado como V5, que combina el motor diésel de 2 litros y 235 caballos con una batería de 48 voltios, un sistema de recuperación de energía cinética KERS y un generador de arranque integrado. Este sistema mejora la economía de combustible hasta en un 15% de la conducción en el mundo real y produce menos emisiones de NOX que el D5 saliente al que reemplaza. La energía capturada por el sistema KERS cuando el automóvil frena o desacelera, se almacena como electricidad en la batería. Esto se utiliza para complementar el rendimiento del motor al acelerar y para potenciar funciones auxiliares como los faros y el sistema de audio. Esta tecnología se aplicará a los motores de gasolina en la línea XC90 para el próximo año. El V5 también obtiene una transmisión automática actualizada, que brinda una mayor eficiencia de combustible y una calidad superior de cambio de marchas. La aceleración desde un punto muerto también es más aguda gracias a una mayor capacidad de par en las marchas más bajas. Cuenta con un amplio abanico de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción como el City Safety, un sistema para advertir y ayudar a evitar muchos riesgos comunes de accidentes y para proporcionar una protección óptima en caso de colisión. Gracias.